En el fondo sabías que era demasiado bueno para ser real, pero te dejaste absorber porque fue el primero con la fuerza para levantarte. Ahora, en su castillo, entiendes que el príncipe encantador y barba azul son el mismo hombre. Y no tendrás un final feliz a menos que ames a los dos que sin él. ¿No querías esto? ¿Ser amada? ¿No querías ser su reina? ¿No es esto lo que pediste? ¿No es esto lo que pediste? ¿Entonces di que puedes vivir así? ¿Qué tal si tú no lo puedes amar?